La reforma cuya aprobación se discutirá este viernes es vista por muchos analistas como un castigo político a la ciudadanía que se ha manifestado cívicamente contra el gobierno de Ortega. Organizaciones empresariales que no asistieron al proceso de consultas ya han advertido que dichos cambios a la ley generarán un alza en los precios del 70% de los productos de la canasta básica, lo que fue rechazado por el presidente de la Comisión de Producción y Economía, Gualmaro Gutiérrez. No puedo ahorita, voy a reunir con Junta Directiva. No puedo. El día de hoy tenemos entendido que se nos va a llamar para la firma del dictamen, no nos han llamado todavía pero como ya estamos convocados para sesión el día de mañana con probabilidad se firme hoy. Nosotros como partido opositor ya estamos listos, tenemos un voto razonado en contra de la aprobación de esta reforma y en el plenario los 14 diputados del PLC vamos a votar en contra de estas reformas tributarias. Creo que esa propuesta es como adelantar la carreta a los bueyes porque se quiere desempedrar un camino que afecta a la economía, ¿verdad? Cuando no tenés la maquinaria para hacerlo como es el diálogo nacional. ¿Ya mañana podría estarse aprobando entonces? Mira, ya llamaron para aprobar la mañana. Contrario a lo que asegura el diputado sandinista, la reforma podría aplicar impuestos al costo de más de 75 variedades de pan dulce tradicional, ya que en el proyecto de reforma solo se menciona que el pan blanco o simple quedará exento y exonerado del IVA, por lo que la Cámara del PAN introdujo una carta ante la Comisión Económica para que este punto sea aclarado en la ley. También en esta reforma debe quedar claro que los panes dulces tradicionales, ¿cómo se llaman esos panes dulces? Por ejemplo, las tortas de gato, las lenguas, el pico dulce, la semita y todos esos panes no se les puede grabar porque ya estaban exentos. Si nosotros le grabamos a esto, sí, impacta en la población porque el 99.9% de la zona norte, el campesino, el cortador de café, consume pan dulce tradicional. ¿En la actual reforma de esta propuesta sí están grabándolo, no? Sí, lo están grabando. ¿Con IVA? Con IVA. Los panificadores aseguran que las industrias transnacionales que importan pan dulce tradicional a Nicaragua, por años han aprovechado los beneficios fiscales que por ley goza la industria nacional. La Cámara del PAN también ha solicitado que a estas industrias extranjeras que traen pan al país no queden exoneradas y exentas de impuestos. Cualquíria Chavarría, Voz TV.